¡MÚSICA! Como bien has dicho, dan origen al fútbol aquí en tierras jerezanas, una muy bonita camiseta, hay que decirlo, versión retro como las de antes. Sorteo de campos entre el capitán del Jerez Deportivo Fútbol Club, Marcelo Vilasi, el capitán y portero del Jerez Club Deportivo. Veremos si Giovanni Barba ruega la pelota, juega ya Sharap, lo hace en la derecha para Paco Torres. Al Jerez Club Deportivo en este caso va a centrar, no fue a disparar, el primer paro metió los puños, el envío cruzado buscando TT, recibe TT en el vertical izquierdo de la grande, va a pegar arriba, buen envío ahora. Le va a pegar Carri, sube, baja el brazo, le pega con pierna derecha, la estirada para la foto de Inmaquil. Se coloca la barrera, muy poblada, le pega Carri, Carri, Carri al palo. Este 31, camino el 32, acabó disparando Álex del Río y se fue muy cerquita. Con Diego Domínguez se viene Diego, 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 Diego. La mano, era Perotti la mano. Perotti se pudiera colar, entra Perotti, sale de puños de nuevo Matías Ramos, se queda en la bola, José Lito, José Lito que gira, se deshace de la presión, le va a pegar con pierna izquierda, el balón que toca, gol, gol del Jerez Club Deportivo. El disparo de José Lito tímido acaba tocando en un futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club. Desvía la trayectoria cuando se está venciendo, intuyendo la dirección de la pelota Matías Ramos y se le escurre por el palo derecho, entra a duras pena pero vale igual. 39 de encuentro, se anticipa el Jerez Club Deportivo. Que se viene el Jerez Club Deportivo, 4 para 4, José Lito, José Lito, José Lito, la mano arriba de Matías Ramos. Bueno pues aquí se acaba esta primera parte, de momento con ventaja el descanso para el Jerez Club Deportivo. O más bien sale de puños, imagina, gana Marcelo, quiere prolongar dentro del área Rafa Parejo, otra vez Marcelo boleando con pierna izquierda, muy fácil. Mira, 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 Pepe Rincón y Carri acabó disparando, Carri que prácticamente le quitó. David León para seguir dándole sentido a la jugada, el cuero de Pepe Rincón llega a tocar. En Antonio Jesús que desvía, pero va al centro. El de Chiclana de la frontera, este le pega, este le pega, este le pega, este le pega… ¡Larguero! Primero fue el palo, ahora el larguero, qué potencia, qué disparo, qué calidad. Desataca el Jerez Club Deportivo, Ilias en la derecha para Carri. Carri amenaza que va a centrar el balón al primer palo. ¡Me gusta, Jesús! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pablo, Pablo, 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 Pablo González! Balón en la derecha para Carri que amenazaba con centro peligroso y tanto tenso. Al primer palo, ahí aparece dibujando la jugada, atacando el espacio. El killer Pablo González que hace lo que tiene que hacer. Ajustar, tocar levemente con el interior y desviar ante Isma Gil. Lo empata, lo iguala. ¡Hay otro partido para el Jerez! ¡Jerez Deportivo 1! ¡Jerez Club Deportivo 1! Rafa, parejo, Ilias, 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 Pablo. Rechaza que quiere recoger, Ilias, balón que le va a quedar a David León arriba. ¡Fuera! Rechaza, Juan Mari, balón para Diego. Diego Dominguez con Juan Mari, Juan Mari, Juan Mari, Juan Mari. ¡Fuera! 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 Touran, a Armengol, dispuesto a encarar con Hugo Carrillo. Masdarmengol levanta la mirada, la pone al segundo. Pablo Balón queda suelto. No va a rebañar la pelota Miguel Reina. Acaba despejando Hugo Carrillo. Álex del Río, colocando la pelota. Balcón de la Pequeñas anticipa Diego Dominguez a Matías Ramos. Pero el remate se va arriba el tejado. También te iba a decir eso, sí. Pues se acabó el partido. Firman tablas Jerez Deportivo y Jerez Club Deportivo. Un puntito más para cada uno